Bueno chicos, aquí yo tengo a Baby Mac Y la voy a cambiar, yo sé Dos cámaras, como en las películas Aquí tengo a Baby Mac Y la voy a llevar para el Apple Store Porque la voy a cambiar Yo estoy grabando de aquí, de este lado La voy a cambiar, yo sé Dos cámaras, como en las películas Me costó más cara No, yo le voy a decir Porque es un truco Eso va a... Trato de grabar bien, please Que no quiero borrar muchas partes Tú coges cortito Marciano, ¿por qué no quiero más cerca? Eso va a ser el comentario Marciano, ¿por qué no estás parchando el tren? No, porque quiero ahí mismo No, mi primo, quería verme sufrir Me avisa Tú estás grabando, ¿verdad? Sí, sí Dejalo ahí, porque me cruces hasta el final Y el triángulo, para Se mueve como quiera, men Yo no puedo agarrarlo bien Si tú no caminas, se mueve menos Camina, ven yo, para el video Tú sabes lo que yo quiero de esa computadora Yo me siento triste, mira Bueno chicos, les voy a contar Lo que sucedió Como ustedes saben ¿Por qué no es mejor el grano? Después cuando tú te hagas la vaina de bien No, pero yo Eso va a ser un review Esto es para el canal personal Tengo mucho que no subo un video Y tengo que hablarle también A los del canal personal Y para que entiendan mi tristeza Oigan que es lo que sucede chicos Entiéndanme Yo la compré con 32 GB de memoria RAM Yo la compré Y esos 32 GB de memoria RAM Hace que la computadora suba a 600 dólares más Pero después de que yo la compré Yo vi un video en YouTube En donde me recomendaron que no compre Eso fue después que yo la compré Me dijeron No la compré de 32 Comprá una de 8 GB Y tú puedes comprar La memoria de 32 GB En Amazon Y yo dije Oh ¿Y cuánto cuesta? 160 dólares Yo dije Oh Entonces ellos me dijeron Bueno yo vi en YouTube eso mismo Y yo dije Bueno déjame yo venir Como yo todavía no tenía 14 días Que la había comprado Y vine Pero mi idea no era dejarla Mi idea no era dejar mi iMac Ay Dios Me siento triste de verdad Mi idea no era dejarla Yo lo que quería Que ellos vinieran ¿Verdad? Yo sé que ellos tienen más computadoras Ahí ellos tienen miles de computadoras Y me cambiaran la memoria Me pusieran una de 8 GB Y me devolvieran los 600 dólares Pero yo no lo pueden hacer así Porque yo la compré En internet Ustedes entienden Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Que Yo la cambié la computadora La devolví La devolví Yo la devolví la computadora Y me van a devolver los 3700 dólares Que costó Y yo la compro otra vez Más barata Yo en mi canal personal En mi otro canal le digo Cuánto va a costar Un segundo Tengo que hacer Otra comparación Ay se quedó ahí En la postura Solita ¿A usted no le da tristeza? ¿A usted no le da tristeza? Como que La dejé así Abandonada Después de tantos buenos momentos Que habíamos pasado Minuto de silencio Nueve días de rezo Nueve días Son seis Nueve días De luto Voy a andar siempre de negro Chicos Díganme si esta fue una buena decisión Que yo hice Me voy a ahorrar 600 dólares Yo les voy a mostrar En la computadora Para que ustedes saan la diferencia En el review Les aconsejo a todo el mundo Que lo vea Muy buena computadora Fantástica Pero si uno se puede ahorrar Porque es cara De verdad Y si uno se puede ahorrar algo Uno tiene que tratar De ahorrarse ese dinero Ahí se quedó Ay, mira Dale el paso Suave, suave Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Vamos para arriba No así Como que libre Para que lo vean Como que Bajo el vidrio Bajo el vidrio Ahí Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Ay, no hay nada Ahí que está Dale Dale Ya, dale Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan Chicos, una pregunta Que yo sé que ustedes Me responden Wow Tú no te imaginas Parece, William Que en el canal personal La gente como que me hace más caso Porque yo con una pregunta Y ahí Entonces William Yo estoy grabando Oh, Dios mío ¿Eso se escuchó? Va Enciéndeme una luz Please No hay luz aquí Oh, Dios mío William Oh, Dios mío Estoy en vivo Grabando Yo estoy grabando Y se va con todo Yo me siento triste Oh, Dios mío William Baja la Voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta Oh, Dios mío Oh, Dios mío William No te muevas Que me salga Ay, ay, ay Cuidado Va a chocar la puerta De un carro La tengo abierta Oh, Dios mío Chicos Entonces Como les seguía diciendo En todos los países Cuidado No te muevas mucho Que si me salgo del carro No me voy a morir ¿No? Entonces, chicos Les seguía diciendo Que en todos los países En la mayoría de los países Le dicen Empanada Pero hay en otros países Que tienen nombres Bien, bien Bien raros también Pastelitos Empanadas Ustedes saben de lo que estoy hablando Ustedes vieron el video anterior De este Pastelitos Empanadas Yaniqueque Yaniqueque también Le dicen En la República Dominicana En una parte De la República Dominicana Son como un perro En ropa Ah, mira, mira Ahí sí se está viendo Un perrito Disfrazado de mujer Ya, ok Entonces La pregunta de hoy fue La pregunta de hoy Será que si esa fue Una buena decisión Me voy a ahorrar 600 dólares En el review Ustedes lo van a ver Y nada Gracias, mi gente Yo les voy a decir adiós No tengo mucho ánimo Estoy un poquito triste De verdad Porque Hoy entonces Como yo tenía información En la computadora El muchacho me dijo Compra un Un hard drive Y ponla ahí Bueno chicos Lo voy a dejar Gracias 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 Y respóndanme Las preguntas Los voy a dejar hasta aquí Esto ha sido todo Por esta parte De este video Mi canal personal Viene en varios videos Bueno, si ustedes saben Que todavía no ha comenzado La segunda temporada Va a comenzar Cuando entremos En vacaciones De la escuela Entonces Lo voy a dejar Y tengo un video Por ahí listo también De un día entero Con Marciano Así que Los voy a dejar Son las 1 De la mañana ¿Qué hora es? La 1 de la mañana La 1 y 9 Bye bye Mi gente Los quiero mucho Bye bye Mira, mira, mira Mira lo que La taxi live De mi primo Ajá ¿Y qué voy a hacer Coño No diga malas palabras Mira, él está manejando Y viendo un video Ahí en YouTube ¿Qué video? Tú estás viendo Marciano Fon, ¿verdad? Ajá Ok